¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenos días, qué bueno que estén con nosotros esta mañana, buenos días para ustedes, buenos días David Álvarez Martín. Buenos días Edith Feble. ¿Cómo está usted? Bien, ¿cómo te amaneces? A mí bien. ¿Cómo le he ido después de estos días que no nos vemos? Ah, pues mire, yo he descansado bastante, recuérdense que yo también soy docente, o sea que a partir de la primera semana de septiembre, mis tardes dejan de ser libres. Mis tardes dejan de ser libres, porque tengo docencia en las tardes en la universidad. O sea, a partir del primero de septiembre, o sea que aprovechando. No, cinco de septiembre. Aprovechando los últimos días. Entonces, recuérdense que hoy es martes 23 de agosto del año 2022, se está acabando agosto, la semana que viene se acaba agosto, después de agosto viene septiembre y después de septiembre es navidad. Esto es lo que dice la gente, como que se mete un ambiente navideño en cuanto entra septiembre. Así es, pues mire, en estos últimos días que le quedan libres, más sin embargo aquí tempranito en la madrugada estamos con ustedes todos los días. Sí. Ya se acabaron los días festivos durante este año, o sea que vamos a estar siempre. Para que usted enfatice esa noticia tan negativa. Tan negativa, comenzando la jornada. Hoy tenemos un contenido amplio con muchos temas. Hoy nos acompañará el ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza. También vamos a atender a la alcaldesa de San Juan de la Maguana. Así que tenemos muchos temas. De mi pueblo. Del pueblo suyo. Sí, la conozco muy bien, Janoi. Y nada que ver, no fue, nada que ver. Yo creo que se está enterando ahora, ¿verdad? Se está enterando ahora. No, lo dejan hoy. ¿De qué iba a estar la alcaldesa? No, yo lo vi temprano, yo me levanto a las cuatro, yo le voy y yo. ¿Qué es lo que quiero decir? Ah, sí, sí, hoy porque me enteré que venía a Janoi para acá. De San Juan de la Maguana, ambos. Bueno, señores, gracias por estar esta mañana. Vamos a saludar a Ani Toribio, que está con alguna de las principales informaciones. Le estamos diciendo que compartimos cuatro o cinco informaciones comenzando la jornada. Y de una vez, vamos a lo que venimos. Buenos días, Ani. Muy buenos días, Edith, David. También dar los buenos días a toda nuestra audiencia, que desde tempranito en la mañana nos sintonizan. Qué privilegio que nos acompañen en este resumen de Noticias del Día. El juez Juan Francisco Consoró del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional se inhibió ayer del conocimiento de la solicitud de medida de coerción al vicealmirante retirado Félix Albulquerque Comprés, acusado de matar al comunicador Manuel Taveras Tuncan. Roberto Brito nos completa el reporte. El juzgador argumentó de abstenerse en el conocimiento de la solicitud de prisión preventiva en contra del expresidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas por haber hecho un comentario sobre el caso. Los abogados de la defensa de los familiares del animador deportivo Manuel Duncan esperan que se haga justicia y se aplique el peso de la ley al imputado vicealmirante Félix Albulquerque Comprés. El honorable magistrado decidió presentar una inhibición conforme a lo que establece el artículo 78 del Código Procesal Penal y remitió el proceso a la juez coordinadora del Distrito Nacional para que esta su vez lo remita al Departamento Judicial de la Corte de Operación. De su lado los juristas del Albulquerque Comprés dijeron que están preparados para demostrar arraigo que demuestren que no hay peligro de fuga y que se la pueda juzgar en libertad. Se solicitó a los fines de que la parte deposita en presupuesto y el juez en principio se iba a inhibir porque está llegado a uno o dos abogados del proceso lo cual nosotros entendimos que no era necesario que los que tenían que ponerlo para otro día donde participara otro juez y así mismo y a los fines de que nos entregaran también el certificado médico de nuestro representado y que se le ordena una nueva evaluación ya que él mismo tiene múltiples golpes en la parte blanda y está presentando problemas. Sin embargo la solicitud de la Fiscalía establece que la medida a imponer en este caso debe ser la prisión preventiva en virtud de que Albulquerque Comprés no ofrece garantía para presentarse a los actos del procedimiento y someterse a los mismos debido a que luego de cometer el hecho se deshizo del arma ilegal utilizada para matar a Duncan ya que la misma no le fue asignada por su institución castrense. A su salida del tribunal el imputado rehusó hablar sobre el crimen en el momento en que era conducido bajo estricta medida de seguridad a la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. En ese sentido la audiencia queda aplazada hasta el 31 de este mes a fin de dar la oportunidad de que la Corte de Apelación del Distrito Nacional se pronuncie si confirma a Consorot o por el contrario designa uno en su lugar. Para Telenoticias, Roberto Brito. Y seguimos en el tema justicia. Los abogados del grupo de imputados por traficar 78 colombianas y dos venezolanas obligadas a prostituirse en el país recusaron a la jueza Suinda Jazmín Brito Hernández de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional por supuesta parcialidad en el anticipo de las pruebas. El estado de misógenos y a la vez la magistrada procedió el día de hoy a sacar incluso algunos de los abogados que estaban online en el anticipo de pruebas que hoy se estaba celebrando. El comportamiento exhibido con ella pues obligó a que todos los abogados presentaran una recusación y esto fue prácticamente a principio infructuoso para nosotros presentarla porque había una línea bajada por el tribunal para que no recepcionaran la recusación. En la actitud del Ministerio Público, la Oficina de Atención del Distrito Nacional inició el pasado viernes las entrevistas a las víctimas a través de un circuito cerrado con la presencia de los 15 imputados. El Ministerio Público concluyó ayer de presentar las pruebas documentales y testimoniales en el caso de la muerte del abogado Junior Ramírez y los supuestos actos de corrupción de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses OMSA. La fiscal litigante Mirna Ortiz aseguró que las pruebas presentadas demostraron la corrupción que hubo en la OMSA durante la gestión de Manuel Rivas en tanto que el abogado de Rivas dijo que no se demostró absolutamente nada. Presentado como ustedes han podido ver a lo largo de todo este proceso son más de 60 pruebas testimoniales, pruebas periciales con la contundencia del informe de auditoría de la Cámara de Cuentas que estableció y dejó evidenciado en el tribunal no solamente por la entrega del informe escrito sino por las declaraciones de tres testigos expertos con más de 20 años de experiencia en la elaboración de este tipo de experticias que efectivamente existieron actos de corrupción en la Oficina Metropolitana de Transporte. Contra Manuel Rivas no hay una sola prueba. Lo único que pretendieron con la acusación es demostrar que había irregularidades administrativas. No hay una sola prueba de que esas irregularidades administrativas no hayan sido en el cumplimiento del deber de Manuel Rivas todos los procesos de compra hayan sido realizados debidamente conforme a lo que establecía la norma. La audiencia continuará el próximo miércoles con la presentación por parte de los abogados de varios vehículos que supuestamente fueron utilizados en la muerte del catedrático. Y la Procuraduría General de la República confirmó la destitución del inspector general del Ministerio Público Juan Medina de los Santos. El órgano fiscalizador precisó que la decisión fue tomada en atribuciones de sus funciones por el Consejo Superior del Ministerio Público durante la reunión del pasado viernes y con el voto disidente de una consejera. Indicó que en esta semana el organismo colegiado se reunirá para conocer la propuesta de quien sustituirá en las labores de inspector general al Procurador Adjunto Juan Medina de los Santos, siempre apegada a la ley orgánica del Ministerio Público. Hasta el momento no han trascendido los detalles de la destitución del fiscal. Se recuerda que entre Medina de los Santos y la titular del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, se generó un enfrentamiento público debido a una investigación que realiza el Ministerio Público en contra de la fiscalizadora. Y siete pasajeros fueron despojados de sus pertenencias por varios hombres armados, vestidos de policías, minutos después de haber llegado al país desde los Estados Unidos por el aeropuerto del Cibao. Una de las víctimas del atraco explicó que cuatro hombres vestidos de policías a bordo de una jipeta marca Ford Runer los encañonaron y obligaron a entregarles todas sus pertenencias. Nos pusieron el todito así, nos pusieron el todito, nos quitan todos los cuartos, nos lo llevan. Todos nos llevan, nos llevan diez maletas, nos llevan. ¿Cuántos eran ustedes? Cuatro. Yo estoy desencantado de ustedes de este país. Son diez años de venir aquí, vea, diez años. ¿A qué venden? ¿A atracarme? Con pistola así, vea, y me dicen a mí, los cuartos. A mí me dejan, a mí me dejan, a mí me dejan, a mí me dejan, a mí me dejan. Ciertamente se presentaron ante esta dotación policial de la vega varias personas quienes pusieron la denuncia tras ser víctima de un hecho en el cual nuestros agentes pertenecientes a investigaciones criminales TICRIN ya están apoderados del caso. Dominicanos fueron interceptados en la comunidad manga larga próximo a la vega despojándolos de diez maletas, 15 mil dólares, todas sus prendas y celulares. Danilo Abreu, quien tenía diez años que no venía al país, dijo estar indignado con lo ocurrido. Y seguimos con más noticias. En medio de la indignación, gritos de rabia y dolor, fueron sepultados en el cementerio municipal de Los Alcarrizos las tres mujeres asesinadas a manos de un miembro de la Dirección General de Seguridad y Tránsito Terrestre, Dijeset, en la comunidad Los Coquitos, en Santo Domingo Este. Ana Mañón nos tiene los detalles. Y es que supuestamente Pamela de la Cruz tenía una orden de alejamiento en contra del cabo Esteban Javier Cora, pero esto no impidió que le quitara la vida a ella, a su madre María del Rosario y a su hermana Indira de la Cruz. También a una cuarta persona quien lo persiguió y este también le disparó. No me hable de depresión, nadie, nadie me diga que tenía depresión, depresión, depresión tenemos nosotros con este dolor, no queremos más nada, nada, justicia, rápido. Los cuerpos de estas tres mujeres, una madre y sus dos hijas, fueron sepultados uno al lado de la otra en el cementerio municipal de Los Alcarrizos, en la comunidad La Piña. Aunque familiares se rehusaron a hablar con la prensa y pidieron respeto ante su dolor, vecinos y allegados aún no salen del asombro por el cuadruple crimen. Algo muy devastador, ese, como dice, cuatro homicidios a la vez, eso no cabe en la cabeza de un humano, una persona hacer una cosa así, solo una gente que esté poseído por Satanás puede hacer una cosa así. Eran personas de trabajo, una mujer que trabajó para sus hijos, se fajó para sus hijos, con está ahí perder su esposo, dando a los hijos a corta edad, se fajó y incansablemente para sus hijos. La tragedia ocurrió la noche del sábado en el barrio Los Coquitos de Los Alcarrizos. Además de quitarle la vida a cuatro personas, también hirió a un menor de edad, supuestamente su hijo, quien se encuentra hospitalizado y fuera de peligro. El individuo, luego de cometer el crimen, huyó de la escena y supuestamente intentó quitarse la vida, pero fue capturado por los vecinos y apresado por las autoridades. Actualmente es atendido en un centro de salud debido a una herida que tenía en una pierna. En los próximos días podría estarsele conociendo medida de coerción por el cuadruple crimen. En medio del llanto y la indignación fueron sepultados los restos de Pamela, María e Índira, tres miembros de una misma familia que perdieron la vida a manos de este cabo de la DGZ. Para Telenoticias, Ana Mañón. Y cambiamos de tema. El presidente Luis Abinader emitió el decreto 481-22 que designa a Joel Adrián Santos, ministro de la presidencia, a quien había sido designado de manera interina en el cargo. En ocasión de la licencia solicitada por el antiguo incumbente en el puesto, Lisandro Macarrulla, tras el Ministerio Público vincular a uno de sus hijos en presunta corrupción administrativa en el caso Medusa. Y con esta noticia yo retorno contigo, Edith, para que los que se conectan a esa hora y también nos sintonizan puedan enterarse del contenido que tendremos para el día de hoy. Ya a primeras horas de la mañana, cuando estuviste saludándonos a todos, nos diste un breve adelanto, pero para los que recién se conectan con nosotros a través de las redes sociales en nuestro canal de YouTube, como también quienes nos sintonizan puedan también saber el contenido que con mucho cariño hemos preparado para todos ustedes. Bueno, muchísimas gracias, Ani, volvemos contigo de una vez. Agradecemos muchísimo que estés esta mañana tempranito, como también a toda la gente que se ha conectado desde muy temprano. David Álvarez Martín, usted que se reintegre el día de hoy, ¿tenía algo que decirnos? Me comentaba hace un ratito. Sí, yo sé que ustedes ayer, el equipo acá, estuvo comentando el problema del fin de semana tan violento que tuvimos. Eso ha sido horrible. Eso es horrible. Yo quisiera hacer una reflexión breve. Todos nosotros somos iguales por nacimiento, es decir, todos nacemos de la misma manera, venimos al mundo sin nada, sin haber pedido venir, simple y llanamente nacemos. A partir de ahí, en caso de que no haya una patología grave, que son ínfimos los casos, todo el mundo comienza a desarrollarse en función de lo que percibe y aprende en el hogar, en el barrio o en el edificio donde viva y posteriormente en la escuela. La violencia no es lo fundamental en un ser humano. Lo fundamental en un ser humano es la sobrevivencia. Como todo ser vivo, todos los seres vivos tenemos como agenda fundamental mantenernos vivos, sobrevivir y en la medida de lo posible extender nuestros genes, como dicen los biólogos, más allá de nuestra existencia. Valga decir, a través de tener hijos o a través de ayudar a enriquecer la cultura para que seres humanos en el futuro aprendan, estudien, lean cosas que uno ha escrito. La violencia, por lo tanto, se aprende, se aprende a ser violento. El que la violencia esté muy presente en los institutos armados no es de extrañar, porque los institutos armados no están formados para sembrar flores ni para dar caricias, sino que, y estoy hablando del caso dominicano, fundamentalmente para ejercer violencia. Ese es el pecado original que tienen las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional Dominicana, herencia del trujillismo, herencia de sus fundadores, que fueron la primera intervención norteamericana del país del 1916 al 1924. Pero también la violencia se expresa en el machismo como una especie de maldición que tenemos, donde muchos hombres son formados con la convicción de que sus genitales les dan un privilegio por encima de quienes no tienen los genitales que ellos tienen. Es decir, que ser hombre, de alguna manera de entrada, es superior a ser mujer. Y eso provoca que efectivamente ocurran crímenes de todo tipo, el que acabamos de ver en las noticias con Agnito Oribio, o también el caso, en el fin de semana, del enfrentamiento entre un militar y un civil, un comunicador, que estaban comiendo hot dogs en una esquina de la capital, que no debe haber pasado de ser un momento agradable, termina siendo un crimen, donde hubo armas de fuego, donde hubo golpizas, donde hubo de todo. La sociedad dominicana tiene que corregir sus formas de educar. Tenemos un nuevo ministro, el nuevo ministro puede colaborar también en eso. Porque uno de los elementos donde se aprende mucha violencia, y lo digo por experiencia, es en las aulas. El rol de un profesor autoritario, violento, que se impone sobre sus alumnos, termina generando patrones de violencia. Porque lo que termina enseñando, no importando que sea profesor de matemáticas, de lengua, de deporte, hasta de religión, lo que termina enseñando es que quien tiene poder se impone sobre los demás. Yo creo que es hora de que la sociedad dominicana comience a cambiar el curso de su formación, comience a cambiar la formación en el hogar, pero sobre todo comience a cambiar sus aulas, su sistema educativo y sus medios de comunicación. Usted sabe, bueno, ahora que habla de medios de comunicación, también las redes. Uno ve, por ejemplo, el incidente que se produjo donde un retirado oficial militar de este país mata a una persona, y hay gente que pareciese que hubiese matado también. Matar, el acto de matar. O sea, hay una riña, hay un problema, y la tendencia natural, si estás educado para eso, es evitar el conflicto y a que se agrave lo menos posible, y a contener el daño sin necesariamente llegar a ese nivel. O si no, fíjate en un video que lamentablemente algunos canales de televisión han pasado, hoy en la mañana cuando me levanté lo estaban pasando en un canal de televisión. ¿El disparo? No, la joven que aparece todo ensangrentada y que terminó muriendo, que la cuchilló una antigua pareja. Ay, eso lo ha presentado. Eso apareció en la televisión. Eso no puede ser. Sin ningún tipo de filtro. Hoy en la mañana cuando yo me levanté, por supuesto, yo pongo la televisión nacional e internacional, voy pasando canales, y en un momento me encontré con esa imagen en un canal de televisión. Lo he visto en... Eso es horrible. Vi las referencias de redes sociales, no lo vi. Lamentablemente. Nosotros tenemos que definir ese tipo de situaciones y creo que hay que hablarlo, y los medios de comunicación en cuanto contribuyen a la violencia de manera formal. Eso es una contribución a la violencia. Yo recuerdo un caso de una mujer que fue asesinada y la familia comentó lo siguiente. Eso salía en un reportaje que hizo el periódico Hoy. Y para mí como que me cambió la visión también de lo que implica difundir los rostros de las mujeres ya asesinadas. El hombre le había dicho, vas a salir en los periódicos como las demás. O sea, cuando nosotros, si matan a una mujer en un feminicidio, lo idóneo sería publicar sus fotos vivas. La persona. Es porque tú no le estás aportando nada con llevarle el desastre sobre su cuerpo. Es la imagen que va a quedar para sus hijos, para sus nietos en el futuro, que no tienen derecho al olvido. Cuando ponen el nombre de su madre, sí, murió en esas circunstancias, pero cada vez que abren las redes no te estás encontrando con eso. Porque las informaciones tienen que tener una utilidad. Y en ese caso, es un caso muy duro, me han hablado de esto, lo que se trata de temas que involucran la violencia y que involucran a menores de edad. A veces también hay gente que pregunta, ¿cómo yo sé? O sea, si estamos hablando, y lo digo también para la gente que tiene redes sociales, que no necesariamente quiere hacer daño ni lastimar a nadie, pero dice, ¿cómo yo sé que un documento, una publicación puede lesionar o lastimar los derechos de un niño? Si usted tiene dudas de eso, siempre será fácil y cómodo determinarlo poniéndose en el lugar. Usted dice, ¿y si fuera hijo mío qué? Cuando usted dice, ¿y si fuera hijo mío qué? Usted se da cuenta de una vez, ¿no? Yo no quiero que mi hijo le haga esto. Que el criterio se establece. O yo no quiero que mi hermana salga, o yo no quiero que mi hermano salga de ese modo. Entonces, también. Pero sí, y bueno, la socialización de la violencia, la manera en la que se habla. Incluso, Edith, la forma en la cual los medios caracterizan a los abusadores, a los criminales en casos de feminicidio. A veces hay unas caracterizaciones que tratan de esculparlo. Incluso, yo no entiendo por qué razón, si tú estás haciendo un reportaje de un crimen, tienes que buscar y entrevistar a personas que tienen teorías que son absurdas. Por ejemplo, que se endemonió, que se le montó un demonio, ¿no? Los demonios no se montan, y eso es una estupidez. Entonces, esas son formas de dar argumentos para casos de violencia. Por celos, una persona que ya está separado, como pasó esa señora, que la pareja no quería ya seguir, que estaba separado. Bueno, porque él insistió. Correcto. Porque se negaba a aceptar que la mujer tenía derecho a poner término a la relación. La mayor parte de estos actos ocurren así. Incluso, permíteme hacer un comentario breve, porque a mí me gustó. ¿Te acuerdas el minero? El minero, claro. Sí, bueno, el minero le descubrieron en el celular una serie de diálogos, y cuando él salió de la mina, la novia lo votó. Y a mí me encantó la forma en que él lo explicó. Riendo. Yo no sé, estoy votado. Estoy votado, estoy como libre, salgo a buscar. Me gustó, porque en un contexto social como el dominicano, donde hay tanta violencia, ese joven, en medio de todo este drama, él dice, bueno, me descubrieron en algo, me votó, ahora yo salgo a buscar otra novia, me imagino. Que la vida sigue. Que la vida sigue. Y que no hay que volverse loco. Que la vida sigue. Yo destaque mucho eso. Bueno, hemos tenido todos estos actos, hoy miramos otros asuntos, José Ignacio Paliza, estará con nosotros esta mañana, José Ignacio Paliza, viene desde la presidencia de la república, ahí lo tienen ustedes, ministro administrativo de la presidencia de la república. Y alguien muy conocida que ha estado en varios, digamos, en varios procesos, y ha sido alcaldesa por muchos años, Hanoi Sánchez, en San Juan de la Maguana. Está en la fuerza del pueblo, creo, en la fuerza del pueblo ahora, sí, Hanoi Sánchez. Sí, sí, sí. Ella estará esta mañana también aquí con nosotros. Tenemos otros temas. En el caso de Luis Vergés, estamos compartiendo con él ya en la parte final del programa, todos los días, que es la parte original donde Luis Vergés dejaba el mensaje, que está toda la audiencia ahí. Quiero, antes de irme con Ani Toribio, saludar a Indira Suero, que ya está con nosotros. Indira, buenos días. Buenos días a toda la gente que se integran a esta hora de la mañana, los que están, por supuesto, en nuestra transmisión en vivo. Y vamos a ir a la pausa con Ani Toribio, que aprovecho para saludarle, Ani. Buenos días también para ti. Feliz jornada. Gracias, Edith. También de parte mía es todo por el momento. Yo me despido de ustedes y de nuestra audiencia, pero antes, como siempre, hacerles la recomendación para que continúen con el resto del contenido del día de hoy. Pasen feliz resto del día. El día, camina contigo allá donde vayas. Cuando salgas de casa, continúa con nosotros en YouTube. El día, 25 años de buen periodismo. El día, 13 años de güncierringía a laитесьc Indiana del día. También de parte mía, incluso en filable del día de hoy. ¿Es un día, 25 años? fluidamente. Es un día, 26 años.